Viajeros muy muy buenos días, el día de hoy nos encontramos en Izamal, Izamal significa rocío que cae del cielo y es muy cierto porque que creen, acabamos de llegar y vean como está de negro el cielo, nos va a caer un tormentón, pero bueno vamos a ver que alcanzamos a grabar. En este momento me encuentro en la placita principal, aquí es donde están ubicadas las famosísimas letras de Izamal, donde tienen que venir como punto número uno para tomarse la foto, claro, es la que nunca puede faltar porque si no es como que no vinieron a Izamal. Izamal, la ciudad de las tres culturas, ya que en ella se combinan rasgos prehispánicos, colonial y de la época actual. Actualmente es considerado un pueblo mágico y también es llamado como la ciudad amarilla. Siguiente punto de interés es caminar por estas hermosas calles del centro, donde pueden apreciar todas las fachadas de color amarillo. Hay tres teorías, a ver por cuál botan ustedes, se dice que se pintaron todas las fachadas de color amarillo en representación del maíz, uno de los alimentos más importantes de nuestros ancestros. La segunda teoría va ligada a una plaga de moscos que hubo hace tiempo en este lugar, buscando que el color aumentara con los rayos solares y así los moscos se alejaran. Y la tercera teoría es con la visita del Papa Juan Pablo II, se pintaron las fachadas en representación de los colores del Vaticano. ¿Y tú, cuál crees que sea la teoría correcta? Ya se empezó a sentar el rocío. Ya está bien fuerte, ya nos cansamos a sentar mucho por ahora. Vamos a esperar a que baje la lluvia, todo, con solecito, todo lo que va, y bonito, y de repente, todo el chubasco. Ni modo, aparte decía el 90% de probabilidad de lluvia a las 2 de la tarde, y eso lo vimos a las 1.50 de la tarde. Y dijimos, había tanto sol que no va a llover. Pues sí, sí llovia. Estamos en el punto de interés más representativo del convento de San Antonio de Padua. Así es, el mismísimo santo que se pone de cabeza para pedir que nos mande el novicito. Tienen que venir sí o sí. Vamos a entrar juntos para conocer más de este lugar. Viajeros, un dato curioso es que este lugar fue construido sobre las ruinas de un templo prehispánico, ya que era la pirámide más alta de la zona. En este lugar puedes apreciar en su interior los murales antiguos de índole religioso. Otro dato curioso es que este lugar tiene el segundo atrio más grande del mundo, después de la Piazza San Pietro, en el mismísimo Vaticano. En una de las visitas a México del Papa Juan Pablo II, vino a visitar la ciudad de Isamal, y en este lugar ofreció una mía. Ando aquí en el atrio en una esquina recordándome, y de repente veo volando todo por acá, o sea, un bote de basura tamaño jumbo, salió rodando y salió, pero rodando por las escaleras del atrio. En la siguiente misión es encontrar a los demás que están en el museo, y ese no lo encuentro. Estamos perdidas. Ay, Diosito, estoy perdida en un excommento, válgame Dios. Ok, te encontré en el museo. ¿Está por acá? Es que vean esto, no me entienden que miedo. En el museo podrás conocer más acerca de la historia de la Virgen Inmaculada de Isamal, patrona de esta ciudad. ¡Gracias! 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 Ya encontré a mi familia, después de mil años. Aquí nos van a dar una explicación de lo aprendido. Por llegar tarde. Porque me perdí, ustedes lo vieron. Estamos en el excommento de San Antonio de Padua, y estamos en la parte del museo. Ustedes pueden ver que este es un confesionario que pues no tiene nada de luz. Sin embargo, lo construyeron y lo pusieron aquí, porque si ustedes ven a través de una cámara, sí hay luz. Se ve una luz verde y una luz roja. ¿Y cómo sabían que ahí se iba a ver? Porque son muy sabios. Ah, ok. Gracias por tu explicación. Me dijeron que estaban andando degustación de un licor bien picoso. No, las dos no las ha querido. ¿Sí pica mucho? Sí. Vamos a degustar licor de manero. Cualquier cosa que me pase, hay que ir la responsable con Lorena. Ay, sí me gusta. Siento el picor, pero es tolerable. Picocito, pero rico, pero no te mata ya. Y yo pensé que si estaba así, de que iba a salir corriendo de aquí con las orejas quemadas. Y aquí Lorena me va a emborrachar. Licor de miel con un toque de anís. Ay, está súper rico este. Y aquí Lorena me va a emborrachar. El restaurante se llama Kinich porque Kim es cara de sol o rostro solar y nuestra pirámide que está en los metros se llama Kinich Kakmo. Es guacamaya de fuego con rostro solar. O sea, lo que me queda, me queda claro es que aquí en Isamal les encanta hacer sus preparaciones. Con la base, nada más y nada menos del picante. Más picoso. Bueno, al menos el que me ha producido más picor. Y acabo de pedir una limonada habanera. Vamos a ver, vean hasta el color me da como cosilla. Se me hace que eso que tiene habanero es puro truco, ¿eh? Porque sabe a limonada. Está muy buena, pero no sabe a habanero. Pedimos unas empanadas de chaya, de la famosísima planta chaya. Para mí es nueva, pero la verdad es que me encantó en todas sus presentaciones, en sopa, en agua. Y ahora vamos a probarla en una empanada que está rellena de queso. Es una planta que se da en esta región de México, en Yucatán. Y tiene muchas propiedades, incluso medicinales. Está deliciosa. Muy, muy rica. Que lleva por nombre la palabra aquí, bueno, rico o delicioso. Este es el significado en maya. Y lo vamos a preparar con un instabentún. Llamado... Yumbap. 50% de danés, 50% de miel. Este contiene más miel. Café Chiapaneco. Vamos a invocar a un dios llamado K'nich Kakmo. Que es guacamaya de fuego con rostro solar. Leche de guacamaya. Ahí está la guacamaya. Ya se nos secó. Pero no está viva. Ya se nos secó. Tiene pila. Y secada. Ahí va la magia. Y este ritual es para la buena vibra. Agua. ¿Es donde nos visitan? De León Guanajuato, donde la vida sí vale mucho. Toda la buena vibra para León Guanajuato. Cítrico de canela con torona de cidadán. Ay, qué ruido. Ay, purificación. Todo el cariño y el amor de parte de K'nich Kak'n. Ay, qué rico y hielo. Cítrico de naranja. Para potenciar el sabor. ¿Cómo hizo esto tan rápido? ¿Qué tal, eh? Gracias. Acabo de pedir un carajillo K'i. A ver si aprendieron qué significa K'i en maya. Sol. Cada sol. No, significa rico, delicioso. Sí. La cara de sol. Bueno, bonito y barato. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Ya se nos olvidó la explicación. No, yo... Bueno, es un carajillo con un toque de anís y de otro licor. Y te hacen así todo un ritual. Nos purificaron el alma. De canela. Bueno, vamos a purificar al tamarro. No, es un toro. Ah, y el olor huele cítrico. Es un mapachi. Es un toro. ¿Es un tlacuache? Tlacuá. No, tlacuache es más que judo. Está delicioso. Está muy, muy rico. Sabe a café frío, ¿no? No, tiene sabor cítrico. Está muy, muy rico. Es deliciosísimo. Salud. Mi gente bonita, y con este carajillo tan delicioso, hemos concluido nuestro día por esta bella ciudad. Comenta qué fue lo que más te gustó y nos vemos en el próximo video. Comenta qué fue lo que más te gustó y nos vemos en el próximo video.